En los temas de diseño, usted para hacer una presentación en un congreso tiene que llevar la certificación de que su computadora donde hizo la presentación tiene licencia, o sea, es todo una cosa y que donde se generaron los resultados, entonces cuando usted se da cuenta, como pasaba en ingeniería, usted tenía licencias de 200, 300 mil dólares para 5 personas, pero si usted bajaba eso, ¿qué significaba para el grupo de transportes o para los de tejidos o cosas de eso? Pero eso es puro capitalismo, o sea, ya ni siquiera, usted paga para que encierren eso y no hay circulación ni nada. Gabriel, entonces retomando esa, te lanzo la misma pregunta que formulabas, esto de la apertura y de la co-creación. Tratando de unir las dos preguntas, que la anterior era difícil, es una pregunta difícil, yo creo que Antonio podrá responderla de manera mejor. ¿Cómo reemplazamos esa réplica por qué otra cosa? Es decir, ¿cómo le damos a este ámbito en el que trabajamos una validación? El arte se valida de todas maneras, ¿no? Se valida. ¿Quién lo valida? ¿Quién determina que una cosa sea obra de arte o no? ¿Quién determina que una película dure en la memoria de las personas o no? ¿Una obra de arte penetre en el imaginario colectivo o no? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y digamos, ¿cómo lo validamos? El director, yo me acuerdo de una discusión parecida con el director de la emisora Javeriana, él decía, la música, la calidad de la música se puede medir como el aire de una llanta. Hay objetividad, que creo que eso es lo que está tratando de hacer trama en fondo. Un momentico, nosotros vamos a mostrar fotograma por fotograma que esta película tiene este tipo de planos, este tipo de... fue construida de esta manera. Podemos verificar la calidad de esa película. Ahí hay una discusión interesante porque es, ¿en qué terreno nos estamos moviendo? Especialmente lo que nos piden en la academia, ¿no? En la academia nos piden, ¿ustedes hacen lo mismo que hacen otros que están afuera, artistas que no están en la academia, o ustedes son un grupo que solamente puede dedicarse a replicar lo que ellos hacen por fuera y no tienen capacidad de creación? Y sobre todo con las publicaciones y con entrar aún así, de alguna manera, cierta legitimación, ¿de acuerdo? Porque si no se volvería al espacio donde cualquiera dice algo y entonces nos convertiríamos, yo no sé si de alguna manera nos vamos a convertir en eso, en un WhatsApp académico, ¿cierto? Y cualquiera replica y dice igual y entonces todo vale, y todo vale. Y ahí, yo creo que es una pregunta que todavía no sabemos responder, pero hay pistas. Y una de esas es toda la búsqueda de la investigación-creación. Toda esa manera de unir investigación y creación, donde se trata de tomar lo más importante de la investigación científica, lo verificable, lo fáctico, la duda permanente, frente y relacionado con el proceso más creativo, ¿no? Más libre, más abierto, más... Pero donde tampoco todo vale. Ahí estamos todavía en una construcción, tal vez, Basenberg, el pensador intruso, ha dado un poco de elementos para eso. Y aquí mismo en la Universidad Nacional tenemos un gran pensador que es Fernando Salamea. Fernando Salamea es un tipo que trabaja desde las matemáticas con asuntos del arte y tiene una manera de un pensamiento de frontera que ahí dice uno en qué lado está, está aquí o está allá, sin perder el rigor de la ciencia, pero sin perder la flexibilidad del arte. Creo que es un trabajo que está todavía por construir, ¿no? Realmente, y quien puede hacerlo es la academia. Afuera no lo va a hacer. Bueno, digo la academia en buen sentido, no la academia de arte cinematográfica. Que para nosotros, el mundo del cine, eso es la academia, ¿no? Lo otro no va a hacer. Yo creo que, digamos, el reto de la revista no es un reto sencillo. O sea, es necesario romper un círculo vicioso y hacer un círculo virtuoso. Y eso no es fácil, porque tenemos unos retos académicos y una realidad cambiante que está a ritmos acelerados y que nos muestra unas realidades todos los días muy diferentes. Sin embargo, coincido con el profesor Alba en que la responsabilidad de la Universidad Nacional, de la revista, de las diferentes sedes, de las diferentes escuelas, sea un encuentro alrededor de la calidad y alrededor de la transdisciplinaridad. Un encuentro alrededor del debate. Un encuentro que tiene que enfrentar esos retos y esos vicios, porque es evidente, pues, digamos, como que el sistema es un sistema viciado, pero que hay que encontrar las rutas alternativas para entregar productos de calidad conforme lo exige la Constitución y se lo pide a la Universidad Nacional. Y este espacio, que es un espacio donde los límites se deben desdibujar, los límites disciplinales deben flexibilizarse, donde se debe empezar a pensar transductivamente, pues es óptimo a través de una revista que presenta muchas oportunidades en el fortalecimiento de, no solamente de la, en el fortalecimiento y en el reconocimiento de la Universidad Nacional como Universidad Nacional. Porque es evidente que por un lado está la Sede de Bogotá, por otro lado están las diferentes sedes, y ni hablar de las sedes de frontera que las llaman, que es muy particular el concepto. Entonces, digamos, es como un espacio donde nos estamos encontrando como pares, pero también donde estamos abriendo la posibilidad de traer toda esa cantidad de redes, que también no solamente son partícipes, sino críticos, y en ese proceso de crítica es que se apuntala también un proceso de calidad. Es un poco, gracias Augusto, ¿se hablamos con algunas ideas? Yo, o sea, recogiendo por supuesto, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que han planteado todos, y creo que esta idea de que la revista puede ser vista incluso como un campo, en el que todos esos elementos que juegan en él, pues en la famosa teoría aquella, están mediados por los críticos, por los autores, por los objetos, por las relaciones que generan los objetos, por las representaciones, como el norteamericano Stanley Fish creo que era el que decía que hay tantos libros como lectores, y ese tipo de cosas, en la idea de que el consumidor es un autor, y todo ese tipo de procesos, son problemas transversales, digamos a la contemporaneidad podría ser, que por supuesto sobrepasan las defensas disciplinares, que me parece también hace rato están, digamos... Creo que ahí hay una oportunidad muy interesante, en medio de las circunstancias, para que la revista tenga una perspectiva interesante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por escuchar este conversatorio, gracias a los cuatro profesores. Gracias.